7 de marzo, un día antes del Día Internacional de la Mujer. Por favor, no nos maltraten 364 días y nos reconozcan un día. Señores, nosotros somos parte del conglomerado de este tren gubernamental donde podemos tener incidencia en todas las instituciones de este país, ya que somos más. Vamos a empoderarnos para tener más concentración en todas las instancias de este pueblo. Por favor, vamos a luchar, todas juntas. La unión hace la fuerza. Y desde que nos unamos todas, no nos rechacemos como mujeres unas a otras. Vamos a unirnos y así llegaremos y tomaremos el poder como mujeres. Vamos a unirnos y tomaremos el poder como mujeres unas a otras.